Una calentura en mi encima. ¿Cuánto aburrándolo yo dice? Una calentura. Dime, levanta, asustada, me levanta. ¿Y por qué estás en la cama? Porque el pastor te ha sorprendido acá cuando estabas dormido. ¿Qué es lo que te ha atendido a la cama? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Christopher. ¿Christopher? ¿Y qué te pasó para estar en la cama? Un dengue. ¿El dengue? El dengue es un zancudito, creo, ¿no? Es un picado. Es un mosquito, mira. ¿Te das cuenta? Un chiquito mosquito le ha tumbado a uno grande. Con tu debía de aplastarle al dengue, ¿verdad? Es un petal de la enfermedad. Así es la enfermedad. Pero un chiquito dengue, Christopher. Me tumbó. Un chiquito le ha tumbado, pastor. Y bueno, ¿y ahora? Hoy te levantas, ¿verdad? Claro. Porque te dije que no quiero aprovechar la ocasión. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Christopher? ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aceptarle a qué? A Dios. ¿Dónde quieres aceptarlo? Mi corazón. Amén. Entonces, vamos a orar. Hoy te levantas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puedes ver a Christopher? Dios usó... ¿A quién usó Christopher para tirarte a la cama? Al dengue. Al dengue. Al dengue. Tremendo. O sea... Tremendo, Christopher. Pero mírame así como el que está volando ahí. Es un zancudo pequeñito y lo tumbó a un gigante, mire. Mira. Dios tenía que usar a un dengue. ¿Verdad? Y hoy... El Espíritu Santo te sanó, ¿verdad? Te sanó. ¿Cómo te sientes, Christopher, ahora? Bien. ¿Estás sano? Sí. ¿Ya no te duele el cuerpo? El estómago, comprueba. No, no me duele. Tal vez se fue a la espalda. Búscalo. Yo no hay nada. No, no hay. Ya no. ¿Estás sano? ¿De verdad? De verdad. ¿O me estás mintiendo? No, de verdad. ¿De verdad, mire? ¿Lo crees? Gracias, Señor. Su primo también lo cree. Pero hasta yo podía orar por él. Es la palabra de Dios. Hasta yo podía orar por él, pero ¿por qué no sanaba? Es que así es Dios. Dios es bueno. Usó al dengue. Me alegro. Me alegro. Gracias, Señor, por usar al dengue para tumbarle a este varón. Y me trajiste para hoy, para que él se levante. Amén. Que Dios te bendiga. Y mañana tomas tu caldito, tu caldito, sin mucha grasa. Te tomas tu caldito, tu juguito y hacer la obra de Dios y a congregar a la iglesia. ¿Verdad? Amén. Que Dios lo bendiga. Shalom. Shalom.